La fuertes lluvias que cayeron la noche del 12 de noviembre del presente año en el municipio de Saravena causaron una gran emergencia porque las calles de la ciudad se convirtieron en ríos y en un 70% de las viviendas del centro se inundaron por causas de las lluvias. El aguacero que se presentó desde las 8 de la noche del día anterior con rayos y centellas puso en pánico a toda la población del Sarare debido a las fuertes lluvias que caían durante más de 10 horas en el Piedemonte Araucano. La Administración Municipal de Saravena al conocer la emergencia de inmediato adecuó el coliseo cubierto como albergue para trasladar a las familias damnificadas por la ola invernal. Allí fueron llevadas aproximadamente unas 20 familias. Muchas personas les tocó pasar la noche en vela debido a las lluvias y que las aguas inundaron sus viviendas. Allí trataban de salvar sus enseres de las fuertes corrientes del agua. Muchas familias lo perdieron todo. Los organismos de socorro del Sarare de inmediato se pusieron al frente de la emergencia invernal que se presentaba para poder ayudar a las familias afectadas y también a los conductores que quedaron atrapados en las diferentes vías de la ciudad. Según algunos medios de comunicación del municipio de Saravena, aproximadamente unas 200 familias fueron las damnificadas por las lluvias que cayeron durante la noche anterior en esa municipalidad. Según información de la Administración Municipal, las aguas de las calles de Saravena bajaron y la Secretaría de Gobierno Municipal entregó detalles de lo sucedido la noche anterior en ese municipio. Desde el municipio de Saravena reportamos la grave situación que se viene presentando a causa de los aguaceros ocurridos las últimas horas. La inundación de cerca de 200 viviendas en el municipio de Saravena y la creciente súbita de algunos afrontes hídricos ha ocasionado la afectación y la inundación de vastos sectores de nuestro municipio. Hacemos el llamado a los cuerpos de socorro para que estemos atentos, así como invitamos a las familias vivereñas para que tomen medidas para salvaguardar la vida y sus bienes. Desde la Administración Municipal estaremos hoy levantando el censo de DAN para saber más exactamente el grado de afectación.